Oye, Andunga la Borincana, con mi carchanchanana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, más flow, más flow, que yo creí que yo sabían de ti, Lunit, no fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorks. Oye, me interesa, son baterías de gestón, que los demás los pone carterón, el saborioso, el más guapachoso, el que tiene a los guasos no es nervioso, oye, chico, aquí, pa' que ya que jodan el Loki, este caballo no corre con tu, igual la lorena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que te haces aquí no te sale, yo lo que traigo es la saranana, el club un bocino en patagana, pa' que vaciles mi carchanchanana, con los minutos con los otros mamá, pa' todas las choris en los New Yorks, pa' los maleantes en las prisiones. Me interesa, son baterías de gestón, que los demás los pone carterón, dice, me interesa, son baterías de gestón, que los demás los pone carterón, mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba, el feo de las nenas lindas. Oye, me interesa, son baterías de gestón, que los demás los pone carterón, no hay ser de gestón, quiere coger póngo, con el hijo de puta en el maestro con, está ten quieto, ahora vine a pampillao, no te duermas de ese lao, mamá. En el mismo razongueo yo te parto, la gente que yo soy aquí de esparto, el bacalao, a mí me gusta afeitao, soy espitao y a par de veces me hojao. Ten cuidado, este negro está probao, desde que salí no ha parao, se han y mandao, nos han abuchao, y hasta con hamburgers de antigao, andan guiñao, pero no han hecho un mandao, lo que han de bravo y son dos cagao, se han dunqueao, bien avallarteao, de puerto rico pa' todos los lao, desde el estatón batería de gestón, que los demás los pone carterón, desde el estatón batería de gestón, que los demás los pone carterón, desde el estatón batería de gestón, que los demás los pone carterón, desde el estatón batería de gestón, que los demás los pone carterón, el saboreo, el mago amachoso, el que tiene a los cuatones nerviosos, huete y coqui, mampe, ya que yo que me loqui, este caballo no corre con mi oqui, baila a lotera, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena, a los males, llegaron los generales, por no te trajes, aquí no te sales, lo que traigo es la saranana, el tapumbo si no en patagana, a que vacile mi carchanchan, con los ni tú, tú y los otros mamá, pa' todos las choris en los tuyores, pa' los maliantes en las prisiones, desde el estatón batería de gestón, que los demás los pone carterón, dicen que el estatón batería de gestón, que los demás los pone carterón, oye, tengo carterón, el avallarde, con los ni tú y noriega, más flow, más flow, oye, así que brega, yo es la parcela nena, que lo que traigo es maicena, pa' todas esas choris en los nuevos ayones, de los mejores, oye, el avallarde, con los ni tú y noriega, vamos pa' la brea, vamos pa' la brea, pa' que crea, les ató un batería de gestón, que los demás los pone carterón, oye, el cabrón, el huevo en el micrófono, oye, con los ni tú y noriega, y a tu miranda con la mía danza haciéndose, tu perro santo copita y sofocándose, y en la noche a mi mamí no te aborándote, atrapándote, y abocándote. Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena, Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vamos a fuego, Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los detes, perreo pa' la antena, Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos fuimos a fuego, Morena dale con tu tecnica que yo tengo tu táctica, dale bote el aceite a la automática, yo soy tu gantel, mami, pares mi lunática, dale morena que tu eres mi psicótica. Morena dale junto a tus cinco hospitales, pa' que voltearte con los anormales, está buscando que el moreno está con dale, y ya tu sabes, dale, dale, dale morena que te dupla el bote, dale moreno que no fuimos fue bote, que mucho rompe en el gozo para poder, dale vampiro dale. Fuebote, dale morena que su dulce te note, dale moreno que no fuimos fue bote, que mucho rompe en el gozo para poder, a donde lo pillemos nos vamos fue bote. Baila morena, baila morena, perreo pa' la ordena, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale morena, vamos a fue bote. Baila morena, baila morena, perreo pa' la ordena, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale moreno que no fuimos fue bote. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que no fuimos fue bote. Y a tu mirada con la mía están saciándose, tus perros ando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote, atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía están saciándose, tus perros ando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo pa'l botete, perreo pa' la arena Baila morena, baila morena Para mi barrio, para mi gente del barrio Para mi inspiración, muy mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente del barrio Para mi inspiración, muy mucha dedicación Soy yo, la vieja guardia, la guardia vieja Y ahora tú, ¿qué vas a hacer? Que traspasé la reja Desde que estoy libre, seguro y nada más compleja Que tengo líricas que ven a escribir y ya me quejas O como a deja, oye lo que es un verme Que uno tiene su compadre, uno tiene su H Pero yo vengo cristo-céntrico y velo usted Que no se note ya la pena y se muera la fe Como lo ves ahora vengo por la decisión Que se lo expresa con mi tiempo de tiburón Con cuña de león, lo estás echando como un lobo Con pan del cielo, para los que no son bobos Y a los que se conocen como cocorotes Que se creen que hay pistola que lo reflete Sopla fuerte, voy a pasar si con happet Con pan del tightly, traspasé la reja ¡Gracias!